Retoco el zigzag chiquitito, levanto, arco, descanso al centro, regreso, piso, camino suave, presiono y levanto. Hoy suavemente y hay un arco sueno. Primero de 2 millones para el computador de esta tierra. Mostra aquí, oh. Ay. Ah. No, no, hagan así. Así no, pausa. Este equipo de ustedes son maravillosos. 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 Gracias por ver el video